bueno amigos estamos aquí en en casa de zóculo donde se hizo el baby sour el baby sour baby sour ah no si es cierto la revelación no era baby sour en el sol ustedes no se preocupen este miren pues lo que yo les iba a comentar o mejor dicho a preguntar verdad era sobre qué pasó verdad este doña wendy qué pasó ese día del de la revelación puede que yo haya mal interpretado la situación pero no sé yo sólo quería platicar con usted verdad es que ese día vio que venía algo enojada vio dije porque viene vendrá enojada doña wendy porque aunque seamos sinceros doña wendy a veces se ve que está enojada pero no está enojada es como a mí me dicen que uno es bien serio bien creído pero yo no es que yo ando diciendo yo me creo simplemente sino que es mi cara pues la que se ya se ve así el cuate se ve que anda feliz pero todo el tiempo anda maltratando en la calle no me refiero que hay gente que tenemos cara de no mire ahí estaba ella está buscando el pleito ya hay gente que tenemos cara de enojados o de amargados como francini ella pues se ve enojada realmente y si lo es pero así eso no diga que no va pero hay personas que son que tienen cara de enojados y nunca no andan enojados simplemente se ven así a lo que yo quiero en ese que quiero en este en este vídeo verdad es aclararse que por qué o será que yo interprete mal de que venía enojada usted ese día verdad de la revelación yo decía tal vez había un problema con sus y o tal vez en algo les podemos ayudar tal vez era porque no tenía vitamina sucio o no sé algo verdad solo si usted dice que no estaba enojada pues bien verdad venía era como les repetí verdad y les he repetido en varias ocasiones venía como un poco triste no venía pero por qué venía triste bueno pues la verdad como yo pues no me esperaba todo esto verdad jesús y todo esto pues no me lo esperaba yo entonces verdad ver todos estos adornos y todo esto pues ya me imaginé a usted le costó procesarlo o sea si me imaginé ya se me hizo difícil imaginarla a ella con un bebé y todo eso pasó por mi mente y todo eso fue lo que me me tupió la mente le puedo decir así claramente me tupió la mente pero no venía enojada no si porque yo miré que si uno venía enojada no se reiría porque yo vi que en momentos estaba riendo pero por momentos se quedaba viendo nomás así entonces pero ya menos estaba moriendo en la red cuando me tucaron ahí ahí si como dijo que me alegre un poquito me estuvo un poco la mente si gracias también por volverme invitado verdad ese día porque es que usted estaba muy estresada si se me relajó ya después se me relajó malamente pero como les digo no venía enojada si venía un poco de tantas preguntas que se hace y no tiene respuestas lo entiendo lo entiendo lo entiendo doña Wendy este si se puede entender porque miren pues aunque puede ser un momento feliz este momento feliz para doña Wendy ella sabe lo que es tener un bebé y prácticamente Susie es su nena prácticamente porque uno aunque es como yo veo Jaden él va creciendo pero yo siempre le sigo diciendo no es mi nene porque pues es mi hijo y uno lo quiere verdad y aunque crezca grande uno va a seguir sintiendo que es su bebé entonces a doña Wendy pues le dio felicidad me imagino pero al momento como un tipo de tristeza también porque sabemos la realidad de lo que se va a vivir despuesito en ese momento doña Wendy se alteró me imagino yo del momento en la que es una nena y está bien que sea una nena solo que no sé se le vino a la mente cosas que han pasado o que van a pasar que se le vino a la mente en ese momento verdad fue y decírselo es que aparte de que yo lo hubiera visto así también feliz pero estando el hombre a su lado de ella y decirle mira yo no tengas pena yo voy a estar en lo bueno y en lo malo a tu lado y todo eso fue lo que se me vino a la mente y dije yo como les digo y les repito se me habló sin pensar en una parte porque siempre las mamás le quieren ver el bien a las hijas y eso era mi mayor anhelo mío yo le decía a ella que siempre que sopear a un muchacho bueno pues no me importa si te conseguís uno de dinero o te conseguís un pobre pero que te tenga tan siquiera que le que le que prácticamente que la apoye y que sea alguien que tenga prácticamente necesita el apoyo del papá porque en primera es obligación no 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 es derecho es obligación del papá a este apoyar ya juntarse pues este también de ahí sí que ya querían a a a como estén pero ese día es obligación es obligación de ley digamos que él apoye ya no debería ser ya no debería ser este su 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 carga pues en este caso imaginemos que yo fuera el novio de susy ella quedó embarazada de mí usted no tiene la gran obligación de poner el dinero de estar ahí en los momentos donde ella necesite apoyo emocional o qué sé yo aunque claro usted tiene el derecho y puede hacerlo quien tiene la mayor obligación en este caso sería yo porque prácticamente yo sería la pareja y si y si están en pareja pues es así o sea a quien más le tomaría la palabra su si sería a su pareja pues porque es a quien quiere es a quien respeta y cositas así bueno cambiando el tema este como a veces verdad amanece ay mamá yo tengo ganas de comer esto pongo así como amanece y yo decía lo que quería tilapia con así dorada con ensalada entonces le digo yo donde voy a traer yo hay días que dice que quiere comer esto caldo de res ya viene como un mes diciendo que quiere caldo de res con verduras y le digo yo donde voy a traer dinero yo en cambio si ella tuviera su pareja o mejor dicho su compañero de hogar como le decimos aquí verdad entonces ella se le antoja él tendría que ser el responsable en ese caso yo estoy trabajando tener dinero la compralo o agarrar el gas si y ese y todo eso se me tupió la mente a mi en ese momento porque mi mayor felicidad de ella era verla usted quiere verla feliz prácticamente ya va a llegar un momento mire pues susi es joven susi usted está joven usted tiene una vida por delante y aunque con la llegada de un bebé se va a complicar la situación bastante téngalo téngalo en cuenta en mente es bueno que lo sepa para que usted ya empiece como que dice a madurar y a darse cuenta de la realidad es una bendición es algo muy bonito pero esa esa felicidad que le va a dar el bebé también le va a dar preocupaciones grandes ejemplo se enferma no te va a hacer caso cuando ya esté más grandecito justamente te la va a devolver pues me entiendes ajá el nene llora tienes que ver por él que tiene si tiene a veces uno no sabe que tiene el bebé pero está llorando y no sabe uno que hacer uno le da le da un sentimiento de impotencia porque no sabes que tiene y peor si no hay dinero para llevar un sanatorio que la revise eso es feo es feo entonces por eso o sea es bueno que usted empiece aunque si va a ser bonito téngalo en cuenta no le digo que todo es tristeza y desgracia hay cosas bonitas pero también vienen obligaciones hay momentos que uno pasa con ellos felices pero también hay momentos que uno pasa llorando cierto vienen los mejores y los peores momentos hágale cuenta vienen momentos felices porque cuando tu nene te dice papa o así o mamá y te abraza pues chica que bonito la verdad que bonito pero también vienen unos aunque este no duran mucho pues tal vez los problemas pero si vienen este cositas que a uno lo hacen hasta dudar tal vez te desesperan y no sé a veces uno piensa o dice cosas que realmente no no sienten o realmente no piensan pero como uno está alterado pues ajá y otra eso que vayas a tener una nena no quiere decir que te vayas a descuidar vos también tenés que así como la tiras a ella también te tenés que cuidar vos ah si cuando uno bueno ella nunca estaba embarazada pero doña wendy va lo sabe cuando uno uno tiene al bebé pues le queda su estómago va y le dicen a uno que se tiene que bajar para que no para que no te quede eso es muy importante yo hasta le iba a preguntar si estaba embarazada eso es muy importante Susi mira pues usted ha visto algunas mujeres que tienen hijos y las ve como si no han tenido claro las estrías siempre quedan porque eso es de ley pero algunos les queda poco estómago se han dado cuenta y algunas quedan como si no les hayan quitado el bebé todavía eso pasa este creo que generalmente es porque porque no se fajaron desde un inicio el estómago se acostumbra a estar así y como nunca lo compresionaron al momento de que esto se recupere porque aquí en su estómago prácticamente va a pasar como un proceso de sanación digamos va a volver a hacerse chiquito para que vuelva a entrar otro bebé digamos ¿cómo se le llama esa cosita? óvulo no sé qué para que vuelva a quedar todo para volver a crecer otra vez pero como nunca se hizo por recuperarse como de andino presionar bueno yo no estoy pero yo pienso que así fue eso entonces yo no sé pero yo pienso que así es porque generalmente veo que las que se bajaron tienen su estómago pequeño y las que no las tienen grandes entonces ha de ser importante ajá y tienes que aguantar el dolor sí porque es como que ande prensada así todo el día es una gordita mira yo tengo fagas en una razón porque luego me siento tan incómoda o hay fagas de que me las pongo y ya andan así porque de esto de aquí se me cae mira pues eso sí no se preocupe usted es bonita es joven tiene una vida por delante su vida pues va a cambiar si a usted lo que le preocupa es pues es tal vez algún día poder conocer a un muchacho que la valore de verdad o que se yo usted tiene una vida por delante yo le doblo casi no no le doblo todavía no estoy tan viejo pero el punto es de que ya estoy más grande que usted y aún siento que tengo como quien dice una vida por delante imagínese usted no tengo la edad del cuate casi entonces voy a dejar el video por aquí y nos vamos a retirar entonces vámosle pues